Continuemos profundizando esta corriente del Jardín de María del 20 de enero. Bueno, vimos a la vez anterior, ¿no es cierto?, todo este proceso al cual llevó Dios de vivencia, de profundidad, de plenitud, que se habría de decir, de unidad entre el Padre y la familia y entre los hijos del Padre, entre sí. Y nos quedamos comentando al final ese resumen en el fondo magistral que hace el Padre, diciendo, mire, aquí tenemos un tesoro, yo no soy un sede y se habla en el camino, simplemente, no. Fíjense que esto es nuevo, una espiritualidad con calor, con calor humano. Porque el Padre acá no está diciendo, mira, yo les hablo ahora como sacerdote, ahora... No, 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 eso es Padre. Y hay instintos de Padre, calor de Padre, entrega de Padre, lucidez de Padre. Y espíritu sobrenatural de Padre. Pero él toma absolutamente como natural la parte humana. O sea, no puedo amar a Dios así, déjenlo en el mundo, déjenlo en las personas, renuncien a todos los encuentros con Dios, que es lo único que importa. Y vivan las virtudes que hay que vivir, listo. No. Él da su corazón. La manera de entregar la fe es procurar una vivencia de amor, y de amor humano, y solo natural. O sea, aquí el Padre está diciendo, mire, yo no hago una separación de lo divino y lo humano. No, las dos cosas tienen sentido en sí mismas y calzan la una en la otra. Y va a traer una y otra vez a colación esa expresión de Santo Tomás. La gracia presupone lo natural, presupone el amor natural, el amor instintivo, el amor cálido, el amor afectivo. Y la gracia va a sanar eso, va a elevarlo, pero no lo va a suprimir. Yo quiero leerles a ustedes ahora algo que creo que todos lo hemos leído, ¿no es cierto? La primera carta de San Juan, la primera epístola de San Juan. Donde San Juan habla de este misterio, y ustedes cuando lea, primero voy a leer lo del Padre, para acotejarlo con lo de San Juan. Primero quiero traer algunos versos de él hacia el Padre, que son de hecho autobiográficos. Donde el Padre muestra la calidez de su amor por los suyos, por su familia. Las familias no son números, son personas. Y le voy a llamar la atención sobre las frases que usa, hacia el Padre. En 470, número 470 por ahí. Dice, estoy tan íntimamente ligado a los míos, que yo y ellos nos sentimos siempre un solo ser. De su santidad vivo y me sustento, y a un gustoso estoy dispuesto a morir por ellos. Fíjense, estoy tan íntimamente ligado a los míos, íntimamente. Podría haber dicho, estoy simplemente ligado a los míos, íntimamente. Nos sentimos como, nos sentimos, no siquiera nos sabemos, nos sentimos como un solo ser. Y la estrofa siguiente le dice, o sea, no hay otro objetivo interesante. Estoy tan entrañable y fielmente unido a ellos, que desde dentro una voz me dice siempre, en ellos repercuten tu ser y tu vida, decían tu aflicción con la que sientan su dicha. Estoy tan entrañablemente unido a los míos. Hay un amor humano, ¿no es cierto? Las entrañas de su misericordia, para hablar del amor de Dios, las entrañas. Pero si esas entrañas así en el aire, no, no, son las entrañas de la mamá, digamos, la mamá de alguien que quiere. Y ahí va diciendo el Padre, bueno, ustedes pueden leer, pero dice, cuando hace una comparación con San Ignacio, en la oración es el hacia el Padre también, no llevo yo, como San Ignacio, inscrito, de nuevo, en lo más hondo del corazón, en lo más hondo del corazón, con un amor más grande que todo amor humano, ese pequeño y noble reino familiar que desea asemejarse a la Trinidad. Fíjese que pone como parámetros el cariño, el amor que tiene una mamá y un papá por sus hijos, o una esposa por su esposa, o un esposo por su esposa. O sea, ese es el nivel. Y yo mucho más, mucho más que eso. Ni una madre, ni un padre, no es cierto, en toda la intensidad de su noble, escuchen, instinto de padres, instinto de padre, puede querer al hijo predilecto de su corazón, hijo predilecto de su corazón, tanto como yo quiero a la familia que Dios ha convocado. Gustoso estoy a dar por ella la honra, el cuerpo y la vida, la salud, la fuerza. Yo me desvivo por ello, hasta lo último. Estoy dispuesto a morir por ello. Si fíjense que esto es algo nuevo, ¿quién evangeliza así? Es una pregunta fuerte, ¿quién ama así? Reláganse ustedes al grupo humano más básico, el amor del hombre y la mujer, esposos, digamos. Así, ahora de amor entrañable, de amor de corazón, digamos de lo más profundo. Ese es el amor humano. Y ese amor humano es el amor divino. No nos puedo separar. Ahí está Dios. Y por eso quiero leerles, digamos, lo que San Juan dice. Y van a ver ustedes la concordancia extraordinaria que hay entre lo que propone el apóstol Juan y lo que el Padre vive con lo suyo. Fíjense aquí lo que dice San Juan. Bueno, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama está instalado en la muerte. Quien no ama. Quien dice yo amo a Dios y a la vez odia a su hermano es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, que está al lado ahí, ¿no es cierto? A quien ve, no puede amar a Dios. A quien no ve. Nosotros hemos recibido de él este mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, aquí hay algo bien claro, ¿no es cierto? Ustedes si creen que aman a Dios, a quien no ven, y no aman a su hermano, a quien ve, a quien está al lado. El compañero, el esposo, la esposa, el hijo, el compañero de comunidad. Si no lo aman, es mentira que aman a Dios. Es una poesía, digo. Queridos, dice San Juan, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha conocido a Dios. Nace de Dios, ha nacido a Dios y ha conocido a Dios, el que ama. Y el que no ama, no. O sea, es bien radical esto. O sea, una santidad de virtudes, de comportamientos, de apostolados, incluso actividades, que no conoce este mundo, está haciendo algo que no tiene contenido. Real. Porque no podemos saber lo que es Dios. Porque Dios es amor. Y si yo acá no lo practico, no sé quién es Dios. No conozco a Dios. Y agrega a la otra faceta que apareció también en el Jardín de María, ¿no? También nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Pero si nos amamos unos a otros, Dios mora en nosotros. Fíjense. A Dios no lo hemos visto nunca. Y si no nos amamos unos a otros, no, no conocemos a Dios. No hemos visto a Dios. Es radical la cosa. Dios mora en nosotros. Y podemos decir que su amor ha llegado en nosotros a la perfección. Fíjense en el Jardín de María ahora. ¿No es esto? Es esto. Y esto es tremendamente nuevo. Hoy día, cuando no hay vínculos personales. Cuando somos herederos de una espiritualidad que se aleja de los hombres. Que quiere superar lo humano. Que ve lo humano en el calor, en el corazón, en el sexo. Todo un problema. O que hace, por no tener a Dios, de esas cosas un problema. No es algo nuevo esto, lo que trae el Padre. No es trascendente. No era simplemente una cartita, digamos, de yo te quiero mucho y tú me quieres mucho. No. Era mucho más allá. Si uno confiesa a Jesús como hijo de Dios, Dios mora en él. Y en él, Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Por eso. Hemos creído en el amor que Dios nos tiene. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado. ¿Dónde? ¿En el aire? No. En persona. ¿Recuerdan? Dijimos los hitos. Son acontecimientos de gracias. Que deben inspirar todo el desarrollo nuestro, de Schoenstatt. No estamos haciendo, recordando una historia. Estamos viendo esto para vivirlo hoy. ¿Cómo? El Padre no está. El Padre está en el cielo ahora. Podemos hablar de él y hablamos de él, pero el Padre no lo vemos. Está en la esfera espiritual, sobrenatural. ¿Y cómo lo arreglamos entonces? Hay que vivir ahora el 20 de enero. Ahora, lo que dice San Juan. ¿Dónde? ¿Cómo? Tú estás casado ahí. Entre ustedes dos. Tú tienes hijos. Con los hijos. Tú estás en una comunidad. Superior, superior. Ese mundo del que tenemos que vivir. Y eso es un regalo inmenso para un mundo sin Dios y sin amor. Donde el amor está destruido. Donde nadie se cree en el amor y la fidelidad, la intimidad. Traemos otro mundo. Ese es el mensaje, el contenido del 20 de enero. Pero vamos a hablarlo después con más detalles todavía. Porque se trata, le digo, de otra manera de vivir y de transmitir la fe. Lo que hizo el Padre Quinten es un paradigma. Lo que escribió San Juan y dijo el Señor, por lo demás igual. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Todo eso queda en palabras solo si no se realiza aquí en la tierra. Y con personas concretas. Si no hay personas que vivan como el Padre. Y que amen como el Padre. Y si no se cultiva esa reciprocidad de amor. Esa unidad de corazones. La unidad de corazones que vivió el Padre tenemos que vivir a nosotros también ahora. ¿Cómo? ¿Dónde? Cada uno sabe. ¿Dónde está su mundo? ¿Cómo revivimos, revivenciamos el Jardín de María o el 20 de enero? Si no, va a ser una linda historia. Qué lindo lo que vivió la familia. Qué extraordinario el Padre Quinten es el Jardín. Y no es eso lo que queremos, ¿no es cierto? Por cierto, recordamos, lo estamos haciendo. Pero es una tarea. La unidad fraterna, olvídense, digamos. ¿Cómo hacemos que la familia del 20 sea una? Es muy difícil lograrlo. Muy difícil, ¿o no? ¿No creen que es fácil? Es tremendamente difícil. Tenemos que lograrlo. Pero sí. Como el Padre lo vivió, como Él lo enseñó. Tenemos que ser continuadores de este mundo. Y eso es un don inmenso, un don del Espíritu Santo, es un don de la gracia. Es un don de Dios. Pidámosle al Señor y a nuestra Madre y Reina que nos regale también a nosotros ese don. Y que podamos vivirlo intensamente en nuestra realidad familiar, esponsal o comunitaria, lo que sea, para que la Iglesia se renueve en otra manera de vivir la fe. Tan antiguo como lo que nos dice San Juan. Continuamos después.